Sentencia, ven A que la encierre el mayoral Sentencia, ven aquí Sentencia, ven aquí ¿Qué parece, no? Pero las vacas no están muy enseñadas, los caballos Dale, espaca esa Arrímale, arrímale, que no Que el caballo le muerde Hombre, claro que te lo digo yo Le va a estar en la vara, ¿verdad? Todo arrímate bien a ellas Que se las lleva por delante el caballo Ya que ella para acá corriendo Bueno, no hace falta, no hay que correr con ellas Andar mejor andando Dale la vuelta Si caballo se las come Que el chaval todavía no tiene Con el pinto estaba más seguro él Dale ya de correr ahí Dale, dale de correr No ve, si el caballo Ve para abajo que se le van para arriba ¿Eh? Toma Echalas para acá que me las echas al contrario Corre, corre, corre Toma, toma Me las echas al contrario Dale, está por allí Toma Como no lo vas a manejar Tú déjalo que él sabe Cállale allí en un zumbío El caballo ya sabe Cuando las vacas tienen que correr Tienen que soltar la rienda Que él corre detrás de ellas Toma Venga, cruza el regato por ahí Que está en la roya ahí Está todo el rato saltando el caballo Para que vaya para allá Tú cuando las vacas corren Es cuando tienes que soltarle el caballo Corre, corre ahora Suéltale el caballo detrás Dale, dale de correr detrás Ahora dale para allá Que me las llevas para allá Es como arranca el caballo Será Ahora ahí, ahí, ahí No, el caballo sí sabe bien ya El caballo sabe bien No, el caballo es el caballo de la roya ahí